¡Ajá! La pelota de Iribuén Carlos va para Camiga Teo Sobre mano a mano, lo tiene enfrente al arquero Teo escapó, viene Teo, gol, Teo, gol, Teo, gol Fuera de lugar Fuera de lugar de Teo Fuera de lugar de Teo Fuera de lugar de Teo que pide el VAR Dice que según el VAR ¡Gol de Teo! ¡Teo, gol! ¡Gol! 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 Filo Gutiérrez lo hizo, sobre 40 minutos de partido, en un pase magnífico de Carlin, después de una pelota dividida en la mitad de la cancha, la pelota de Carlin la metió en cortado, habilitadísimo Teo, primero hubo confusión porque línea de Occidental levantó la bandera, pero después con el Barça es convalida el golazo de Teo, que se fue encarando mano a mano, desde que estaba saliendo de tres cuartos de campo ya se veía el mano a mano con el arquero Rufay Zapata, cuando lo enfrentó le amagó que se le iba a picar o que iba a definir, pero escapó lo dejó desparramado afuera del área chica, definió y contra el palo izquierdo, yéndose contra el sector izquierdo definió el palo derecho del arquero Zapata para marcar el primer gol de Junior, el primer gol del partido, Junior 1, Santa Fe 0, Eofilo Gutiérrez con un pase perfecto de Carlin Barrera. Ahí tiro de esquino, va a levantar la pelota, Carlin Barrera, pierna zurda, vértice izquierdo, levanta la pelota, piedra, barrera, barón al centro, en el punto penal, rechaza de cabeza Gordillo, el barón lo va ganando y lo va metiendo otra vez, pelota rápidamente se ve para afuera, se entra y está, ¡qué golazo! de piedra, ahí está, ¡gol! ¡Gol! ¡Techo! 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 ¡Junior de Barranquilla, Marlon Piedraíta, qué golazo formidable, en una pelota la salida del tiro de esquina, el córner de Garland desde la izquierda, la clase de Díaz para bajársela a la puerta del área, para que arranque el lateral por el sector derecho, la pelota se la bajó Díaz, y se la entregó a Piedraíta que sacó un derechazo cruzado, violento para que deje sin opciones al arquero, al arquero Rufay Zapata que custodiaba el primer palo, la pelota fue al otro palo, se le coló por el ángulo, entre el palo derecho y la valla chica, la pelota adentro, qué golazo para el segundo de Junior, que había arrancado mejor el segundo tiempo, Junior tiene dos, Junior tiene dos, Santa Fe cero, Marlon Piedraíta, un golazo extraordinario a los cuatro minutos del segundo tiempo.